Tras la captura de Sandra Torres Casanova, la jueza que conoce el proceso judicial en su contra, ordenó su traslado a la cárcel que funciona en el interior de la brigada Mariscal Zavala. Indicó también que médicos del Inasif debían examinarla para determinar si es necesario su traslado a un sanatorio, como lo solicitaron sus abogados. Hoy fue presentado ese resultado y los médicos en mención determinaron que su estado de salud es estable, no requiere trasladarla a un hospital público o privado. Sin embargo, el informe señala también que Sandra Torres presenta un cuadro de depresión y con esa base la juzgadora ordenó que se le practique un examen psiquiátrico. El resultado de las pruebas médicas obliga entonces a que Sandra Torres permanezca en la cárcel y si todo resulta de acuerdo a lo previsto, será trasladada una vez más a Torre de Tribunales el viernes, día en que fue programada la audiencia de primera declaración a las 9 de la mañana.